La verdad que es una inscripción histórica en lo que es el Parlamento Estudiantil, ya que 312 escuelas se han inscripto, lo que significa un 60% del total de las escuelas de misiones, hablamos de escuelas públicas, privadas, de escuelas rurales, de EFAS, de escuelas especiales, participan 68 municipios, lo cual también hace un 90% en cuanto al territorio. Yo, sinceramente, muy contentos por la participación, ya que fue en poco tiempo la convocatoria, se han inscripto de manera online, en la plataforma del portal, en el formulario, con muchas expectativas y acá con muchas escuelas participando, viendo hoy que la SAR va a definir el sorteo de las bancas. ¿Cómo va a ser el sistema de sorteo? Es en forma electrónica, ¿no? Así es, se hará en vivo, de forma electrónica, un sorteo electrónico, un sistemita desarrollado para eso, que, bueno, después podrán chequear a través del portal Andresito, también, cuáles son las escuelas que han quedado. Y, bueno, obviamente, con muchas ganas y a participar, y que esto recién comienza, es la primera parte. Bueno, ¿cuándo se va a llevar a cabo este Parlamento? Los días 16 y 17 de septiembre vamos a estar trabajando en el aula también de Samsung, en el aula interactiva, la ingeniera López ya les habrá contado que de manera mancomunada también articularemos diferentes tecnologías, ella lo hará a través del camión legislativo, bueno, nosotros lo haremos a través del aula, también articulando con el digesto, con el señor Iturrieta, bueno, con todo su equipo, la verdad que tenemos muchísimas expectativas, muchas actividades nuevas, competencias, y, bueno, hay mucho, hay mucho, todos los años el Parlamento se renueva y, obviamente, que la tecnología, como siempre lo plantea el ingeniero Carlos Rovira, Rovira quien preside el Parlamento, quien apuesta a la presencia de los jóvenes, que sea a través de las redes sociales, que sea a través de la inclusión de las tecnologías, que ellos también se puedan expresar, ¿no? Pero sin olvidar el debate y todo el trabajo que tendrá el área parlamentaria. ¡Gracias!